En el Ecuador creemos en la ciudadanía universal, contrario a lo que pasa en otras partes del mundo. El norte sigue dividiendo a los seres humanos entre legales e ilegales. Que ningún sueño, que ninguna aspiración por mejorar nuestra condición de vida ponga en riesgo o en peligro a nuestros hijos y a nuestras hijas. Porque son ellos mismos, los niños y niñas ecuatorianas, quienes nos demandan protección, quienes nos demandan tener dignidad y soberanía en nuestro pueblo y en cualquier otro rincón de este mundo. Por eso, dile no a la migración riesgosa. Gracias por ver el video.